¿Qué es la folletería en braille? Nosotros veníamos ya trabajando con todo lo que es la folletería en braille. Bueno, ahora la podemos ya tener, está accesible. Hicimos previamente lo que fueron las cartas de los restaurantes en braille también. Fue un avance que nosotros lo distribuimos a los distintos lugares gastronómicos de forma gratuita. No tenían que pagarlo ellos, sino que lo hacíamos nosotros. De esta manera también lo hicimos con una empresa de Córdoba. Todo lo que es la folletería en braille, la información básica de lo que es de Carlos Paz. Para que, para tener un turismo inclusivo. Siempre nosotros pensamos que no solamente el turista puede acceder a algunas cuestiones. Sino que también la inclusión es fundamental en el turismo. En el turismo y cualquier disciplina. En la parte deportiva, en la parte de obras públicas. Por eso es que estamos siguiendo una línea de todo lo que hace, en este caso, lo que es la cartelería en braille. También vamos a hacer todo lo que es los puntos turísticos de la ciudad. Todo lo que es el Cucú, el Puente Cazafú, el Parque Estáncela Quinta. Un balcón del Cerro La Cruz arriba y otro también en el Inicio abajo. Con cartelería que va eso en material en chapa. Para que las personas no videntes puedan acceder. Y tener una experiencia también de qué se trata y poder vivenciarlo. A veces es bueno cuando uno, por ejemplo, va a las cataratas de Iguazú y alguien le está comentando. Y la persona no vidente está leyendo de qué se trata la vista que tiene al frente. Así que, esto es un punto que lo venimos trabajando y lo vamos a seguir de la Secretaría. También se hizo publicidad en revistas. Sí, estamos con la revista Colores, una revista que se distribuye en Córdoba. Bueno, solamente la tapa y la contratapa, donde se puede leer y se puede sentir en braille. Y todo el interior es en braille, como puede ver. Se ve en blanco, pero bueno, toda la celigrafía en braille para que las personas no videntes puedan acceder. Así que, creo que es un paso para seguir trabajando. Creo que todas las áreas de la munición se están ayornando un poquito para este trabajo inclusivo. Hay un montón de articulados que se pueden hacer con el municipio. Lo estamos haciendo nosotros con la gente de Obras Públicas. Para tener y pensar a futuro en una ciudad totalmente inclusiva. Con todo lo que son las barandas, las rampas para el discapacitado y demás que creo que van a dar muy bien.